Música 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 ¡Vamos a bailar! ¡Volvete, volvete! ¡Vaya, vaya, no me cuento! ¡Esta noche nos muestran por la mano como fue la música! ¡Que se quiera cantar de suerte! ¡Vamos a la mañana, salve el madero, sin sonde! ¡Vamos a la costa de mi tierra! ¡Vamos a la mañana, salve el samba, sin sonde! ¡Vamos a la costa de mi tierra, salve el samba, sin sonde! ¡Vamos a la costa de mi tierra, salve el samba, sin sonde! ¡Vamos a la costa de mi tierra, salve el samba, sin sonde! ¡Cállate el mordero, sin sonde! ¡Vamos a la costa de mi tierra, salve el samba, sin sonde! ¡Vamos a la costa, salve el samba, sin sonde! ¡Vamos! y esta es la huacharaca la huacharaca y la H suena bonito ese es el ritmo ese es el sabor y viene la corriente como suena ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!